Solo los más grandes fanáticos habrán notado estas sutiles referencias. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy les presentamos nuestra lista de los 10 detalles más locos que te perdiste de Harry Potter. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista estamos viendo algunas de las partes más sorprendentes de la historia que incluso los más grandes fans de Harry Potter pueden haber pasado por alto. No podemos decir con seguridad si fueron escritos intencionalmente por J.K. Rowling, pero considerando su magistral habilidad para contar historias, sería sorprendente que fueran simplemente coincidencias. Ten en cuenta que muchas de estas sutilezas no llegaron a las películas. Además, tenemos que lanzar una alerta de spoiler. En la Cámara de los Secretos, Harry, Ron y Hermione están trabajando para resolver el misterio de qué es lo que está petrificando a sus compañeros en Hogwarts. En el camino se encuentran con algo curioso en la sala de trofeos, un premio con el nombre de Tom Riddle, el cual ganó por servicios a la escuela. Mientras elaboran su hipótesis sobre lo que esto podría significar, Ron bromea diciendo que tal vez fue él quien mató a Myrtle, la llorona, y dice, eso le habría hecho un favor a todos. Al final, sin embargo, eso es exactamente lo que pasó, porque Tom Riddle fue quien abrió la Cámara de los Secretos. Sin embargo, estamos bastante seguros de que el premio no fue por eso. Número 9. Confusión en la correspondencia. En el sexto libro, Albus Dumbledore llega al número 4 de Private Drive para recoger a Harry durante el verano. Mientras está allí, por supuesto, hace que los Dursleys se sientan muy incómodos, pero también deja caer una pista sobre algo que los lectores no descubrirán hasta el final del libro. Cuando ve a Petunia, dice, hemos mantenido correspondencia, por supuesto, lo que podría haberse referido simplemente a una carta vociferadora que una vez envió a su casa. Más tarde, nos enteramos de que Petunia escribió a Howards cuando era niña, decepcionada de que a su hermana le admitieran y a ella no. Número 8. ¿Quién rompió el armario evanescente? El objeto que Draco está tan interesado en es un caballero. Gran parte del sexto libro gira en torno a los intentos de Harry por demostrar que Malfoy está tramando algo siniestro en Howards. Al final nos enteramos de que, por supuesto, Harry tenía razón todo el tiempo, y Malfoy había estado intentando arreglar un armario roto para transportar a los mortífagos a la escuela. Varios libros antes, cuando Harry está teniendo una confrontación con Filch, oye a Pips, el Poltergates, dejar caer un gran armario sobre la oficina del conserje. ¿Quizás estos dos armarios son el mismo? Si es así, eso fue un sutil presagio. Número 7. Las últimas palabras de Snape. Los fans de la saga probablemente recuerden el hecho de que durante muchos años antes de que se publicase el último libro de J.K. Rowling, insinuó que el hecho de que Harry tuviese los ojos de su madre tendría un significado relevante. La advertencia se cumplió en los capítulos finales de las Reliquias de la Muerte, cuando en su último aliento, Snape le dice a Harry, ¡Mírame! Más tarde nos enteramos de los sentimientos de Snape por Lily, la madre de Harry. Cuando Harry se adentra en los recuerdos del profesor, Rowling nunca menciona esto explícitamente, pero es fácil de suponer que lo último que quiso ver a Snape antes de morir fueron los ojos de la mujer a la que amaba. Número 6. Pelea de nieve. Esta deliciosa joya oculta debe haber sido escrita intencionalmente por la autora. Durante el invierno del primer año de Harry and Hogwarts, vio a Fred y George Weasley hechizar bolas de nieve para seguir al profesor Quirrell e impactar en la parte trasera de su turbante. Por supuesto, al final del primer libro nos enteramos de que Lord Voldemort se ha apoderado parcialmente del cuerpo de Quirrell y su rostro está situado en la parte posterior de la cabeza del profesor. Podemos imaginar a J.K. Rowling riendo para sí misma al imaginar las bolas de nieve golpear a Voldemort en la cara. Número 5. El resplandor del triunfo. Al final del cáliz de fuego, cuando Harry acaba de escapar de su encuentro con Voldemort en el cementerio, está hablando de esta experiencia con Dumbledore cuando ocurre algo curioso. Harry nota un resplandor de algo como el triunfo en los ojos del director. Considerando que los lectores tuvieron que esperar tres años para que saliera el siguiente libro, tuvieron tiempo de sobra para especular acerca de esta sugerencia tan sutil. Fue solo en la última novela, sin embargo, que esto finalmente se aclaró, porque el hecho de que Voldemort usase la sangre de Harry para su resurrección significaba que nunca sería capaz de matarlo. Número 4. Los Tres Hermanos. En las Reliquias de la Muerte, Harry se entera de la historia de los Tres Hermanos. El hermano que escogió la varita de Sauco quería poder. El hermano que escogió la Piedra de la Resurrección anhelaba su amor perdido. Y el hermano que escogió la capa de invisibilidad saludó a la muerte como si fuera una vieja amiga. Estos personajes se ven reflejados por tres de los principales protagonistas de los libros de Harry Potter. Voldemort, Snape y Harry. Voldemort quería poder. Snape lamenta la muerte de Lily. Y al final Harry demostró que no le temía a la muerte. ¿Quién, por cierto, puede ser el papel que Dumbledore desempeña en todo esto? Él se acercó a la muerte como un viejo amigo viejo. Número 3. Una pista de Harrow Cruise. Soy el profesor Trelawney. ¡Suscríbete a nosotros en el futuro! Este es uno de esos pequeños detalles que podrían ser una coincidencia o una pista bien escondida de J.K. Rowling. La profesora Trelawney está haciendo predicciones sobre Harry y se arriesga al suponer que nació en pleno invierno. Esta predicción es errónea porque su cumpleaños es el 31 de julio. Los lectores podrían tomar esto como uno de los muchos ejemplos de que Trelawney es un poco chiflada. ¿Habéis dicho algo? Curiosamente, el cumpleaños de Voldemort es el 31 de diciembre, en pleno invierno, y en las Reliquias de la Muerte nos enteramos de que una parte de Voldemort siempre ha estado dentro de Harry. ¿Podría ser que estuviera sintiendo el cumpleaños de otra persona? Mi querida. ¿Tienes el Grimm? Número 2. Predicciones acertadas. Mientras Harry y Ron trataban de hacer la tarea de adivinación en el Cáliz de Fuego, hicieron el mínimo esfuerzo al elaborar predicciones muy atrevidas. Todas ellas involucran cosas horribles que le podían suceder a Harry. La cosa es, sin embargo, que a medida que la historia se desarrolla, todas estas cosas pasan. Dicen que estará en peligro de quemarse, lo que corresponde a la primera tarea del Torneo de los Triunfadores. Que perderá una posesión preciada, lo que corresponde a la segunda. Y que saldrá mal parado en una pelea, que es esencialmente lo que ocurre cuando se encuentra con Voldemort en el cementerio. ¿Ya les ha explotado el cerebro? Número 1. Trece de la mala suerte. Durante la Navidad en el prisionero de Azkaban, la profesora Trelawney no se sentará a cenar porque eso conformaría un grupo de trece personas. Lo que significa que la primera persona que se levante de la mesa morirá. Todo el mundo se lo toma como una chifladura, pero en realidad ya había trece personas alrededor de la mesa si consideramos a Peter Pettigrew transformado en Scabbers la rata de Ron. Dumbledore fue el primero en levantarse, y también el primero del grupo en morir. En el quinto libro hay trece personas cenando juntas cuando Sirius se levanta el primero, lo que presagia su muerte prematura. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para obtener más contenido todos los días.